Eva, ya te lo expliqué, por favor. ¿Qué es lo que pasa? Yo a ti te crie pa' que fueras mejor que esto. I'm sorry. Mira, Eva María. ¿Qué es lo que a ti te pasa? Yo a ti no te conozco. Yo me he pasado todo el santo verano diciéndote que llenes ese formulario y ahí están los papeles de la universidad sobre el escritorio. Tú sabes todo el sacrificio que yo he hecho pa' que nosotros estemos aquí. Y a ti, evidentemente, no te importa. Porque tú lo único que quieres hacer es estar con tus amigos y estar pasándola bien por ahí. Lo siento.